Nos vamos a enlazar en vivo con la ciudad de Arequipa. Nos informa nuestra compañera Luciana Cuentas, quien nos va a presentar las declaraciones del magistrado del Tribunal Constitucional, el doctor Sardón. Adelante, Luciana. ¿Qué tal, Perla? Buenas tardes. Así es, el día de hoy el Tribunal Constitucional sesionó en Arequipa. Nosotros esperamos afuera poder conversar con la magistrada Ledesma, pero se formó un cordón policial que impidió que nos acercáramos. Pero el magistrado José Luis Sardón invocó a la magistrada a que aclare quién le habría hecho estos ofrecimientos. Vamos con las declaraciones. Yo le invocaba a Maranela y le vuelvo a invocar que precise quién le hizo ese ofrecimiento infame. Que precise. Ella debe decir quién le ha hecho ese ofrecimiento. Yo lo que creo es que el Congreso debe elegir a nuestros reemplazos, porque ya tenemos varios meses con el mandato vencido. Y eso no es la situación que está prevista realmente en la Constitución.